Ninguna obra creativa sin apoyo es posible. La HS en ese sentido tiene un valor importante porque logra asumir mucho talento de diferentes partes del país y el apoyo que le puede brindar a esos creadores es realmente esencial. El arte joven pienso que es iniciativa, es inventiva, compromiso, experimentación, es no tener miedo a fracasos, por lo tanto al riesgo.